Hola, buenos días. Hoy vamos a intentar explicar de forma sencilla lo que son las arras en los contratos generalmente de compraventa. Si buscamos en la Real Academia nos dirá que las arras son la cantidad o señal que se entrega generalmente como garantía de algunos contratos, fundamentalmente de los contratos de compraventa. Sin embargo, esa definición no es muy técnica en lo que nosotros estamos hablando. Como concepto técnico que nosotros utilizamos, para nosotros el concepto de arras tiene una definición mucho más específica. Cuando hablamos de arras, en este caso, efectivamente, es una cantidad que se entrega, pero es muy importante determinar qué tipo de arras estamos pactando porque las consecuencias son muy importantes para las partes que están firmando. En general, se suele hablar, o solemos decir que hay tres tipos de arras y las consecuencias esenciales serán si se nos permite o no romper el contrato y, en segundo lugar, la consecuencia del incumplimiento. O sea, lo que determina la utilización de un tipo de arras u otras es estas dos cuestiones. Se habla de arras confirmatorias, se habla de arras penales y se habla de arras penitenciales. ¿Cuándo o cómo se utilizan o son cada caso? Es difícil saber. En muchas ocasiones es incluso discutible o tiene que resolver un juzgado porque cada parte considera o interpreta, porque muchas veces el problema es que la redacción de los contratos es muy defectuoso, incluso se utilizan indistintamente o se mezclan definiciones de ambas, es lo que da lugar a la confusión. Un contrato bien redactado donde indique lo que las partes han pactado no debe dar lugar nunca a ningún problema. Los problemas suelen venir por las redacciones defectuosas y por el desconocimiento de esta figura. Confirmatorias, como su nombre indica, lo que dicen es simplemente confirmar un contrato. Por lo tanto, hay dos consecuencias esenciales. No nos va a permitir incumplir. Es decir, yo no voy a poder, lo que se dice vulgarmente, echarse atrás o desistir del contrato. Y esto, aunque mucha gente lo desconozca, la parte que sí cumpla puede exigir judicialmente el cumplimiento del contrato. Por lo tanto, este contrato obliga a las partes y no les va a permitir, pudiendo la parte que quiera cumplir, exigir el cumplimiento incluso judicialmente. El segundo tipo, que son las más complejas de entender, muchas veces por su propia descripción, son las arras que llamamos penales. ¿Qué consecuencias tienen las penales? Comparten dos criterios de las dos atrosarras. Son como las confirmatorias, no puedo echarme atrás en el contrato. Pero es verdad que si después, finalmente, se acaba rompiendo el contrato porque lo establece un juez, ya lo que establece es la indemnización que se pacta. Es como que no me puedo apartar del contrato, pero si finalmente se resuelve el contrato, ya el propio contrato establece la indemnización. Es como que pactamos la indemnización en caso de posterior incumplimiento. La tercera, que son las que generalmente la gente entiende como arras, nuevamente las asesorías inmobiliarias, etcétera, son las que suelen utilizar, son las, digamos, las penitenciales. La diferencia fundamental es que dice la ley que tiene que expresamente poner que son arras penitenciales y ser expresas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras dos me permite romper el contrato. Si no me interesa, puedo desistir en el plazo que se haya establecido y decir, oye, que lo he pensado mejor, me quiero echar atrás. ¿Qué consecuencias tendrá? Se suele impactar normalmente la parte que incumple. Si es el vendedor, evidentemente, tendrá que devolver duplicadas, pero no es que las duplique, sino que devuelve las que recibió y otro tanto. Y si es el que compra, el que desiste, pierde la cantidad que ha entregado. Es decir, la diferencia es muy importante respecto a las consecuencias. ¿Cuál de ellas tiene que utilizar? Dependiendo de lo que las partes quieran pactar realmente. Si las partes tienen total convencimiento y una quiere asegurarse, es mejor utilizar unas confirmatorias o unas penales. Las penitenciales en realidad son conflictivas porque como permiten a la otra parte romper el contrato sin necesidad de justificar ningún motivo, puede dar lugar a conflictos. Por eso es importante que tengamos en cuenta que si pactamos unas arras penitenciales, tengamos claro que la otra parte se puede echar atrás, generalmente la parte compradora. Y también es muy importante, como decía al principio, sobre todo que la redacción sea clara y que quede claramente escrito lo que las partes quieren pactar, porque nos encontramos que muchas veces se pactan cosas, se mezclan conceptos y lo único que induce es a confusión, a pleitos y a conflictos entre las partes. Por lo tanto, insisto, muy importante que tenga claras las partes que realmente es lo que están pactando y que quede bien reflejado en un contrato.